Todo el arco, con Edgar Artunduaga, por la mañana, sal y dulce. Aquí está con nosotros Davis Urrego, su nombre artístico, el de Yo Me Llamo, Vicente Fernández, que logró un segundo puesto, una segunda posición en ese concurso. Davis, un saludo cordial le estamos expresando y nuestra felicitación. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, por tenerme acá reunido con ustedes para compartir un poquito de mi experiencia en Yo Me Llamo. Sí, y su experiencia es que quedó de segundo después de hacer un buen trabajo. ¿Y por qué no de primero? Es la pregunta que uno se hace. Bueno, se luchó mucho por este personaje porque es un personaje muy difícil de imitar. Vicente Fernández es de los cantantes más difíciles de imitar, por la capacidad toráxica que tiene para cantar, por los tres, cuatro registros que ya maneja ahora ya viejo. Entonces, es uno de los personajes muy difíciles de imitar y para mí es un orgullo haber llegado hasta donde llegué con Vicente Fernández, ponerlo en el segundo lugar. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no ganó? Todo el mundo pregunta eso y yo digo, oye, así eran las cosas, así tenía que hacer. Y bueno, para mí llegar hasta ese punto fue algo muy hermoso. Algunas veces vi el programa y hablaban de sus ojos y volvían con sus ojos y yo no le veo nada en los ojos, aquí viéndolo de cerquita. A ver, yo lo miro. ¿Qué es lo que pasa con sus ojos y por qué fue tema de concurso, de análisis y de discusión en el concurso? Bueno, resulta que yo nací con un problemita, pues para mí no es problema. Ahora ya es... Usted ve bien. Sí, claro, sí. Ahora es una bendición y se me mueve un poquito a veces. Por ahí a veces trato de moverse un poquito para lado y lado. Ah, se le enloquece los ojos, sí. Cuando canto corridos o sones, me acompañan bailando. ¿Ah, sí? Es decir, ¿usted no tiene el control de sus ojos plenamente? No, no, ellos deciden... ¿Hacen lo que les da la gana? No, pero eso sí es una locura. ¿Y usted está con su señora y ellos mirando a otro lado? Sí, ellos miran para allí, miran para allí. Y ahora le echan la culpa a una condición médica. Bueno, ¿y cómo es su vida personal? Bueno, mi vida personal es muy tranquila, como le dieron en el programa. Así como me dieron en el programa, soy yo afuera en la calle. Una persona que no soy agresivo, soy humilde, sencillo, trabajador, dedicado a mi hogar, a mi esposa. Me gusta mucho el campo. Soy de campo, soy campesino y soy una persona que soy entregado al campo, a los animales. Y ahora, ya que me dediqué a la música, pues llevo ya 15 años cantando. Entonces, vivo mucho en Medellín, vivía mucho en Medellín, serenateando por toda parte. Este señor se llama David Surrego, Vicente Fernández en Yo me llamo.